Aquella vez Te vi besarte más, mi amor Te juro que Siempre te esperaré Y olvidaré La luz de tu mirada, amor Recuerda que Yo siempre te amaré Y cuando me tocas la piel Me desvanezco entre tus labios de amor No miento cuando digo que Que yo por ti daría la vida, mi amor Porque yo Quiero cambiar el mundo de los dos Por favor Dime que me amas Como te amo yo Carabal No miento cuando digo que Recuerda que Yo siempre te amaré Y cuando me tocas la piel Me desvanezco entre tus labios de amor No miento cuando digo que Que yo por ti daría la vida, mi amor Porque yo Quiero cambiar el mundo de los dos Por favor Por favor Por favor Por favor Dime que me amas Como te amo yo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo